A los grandes no se los recuerda llorando, sino se los recuerda trabajando, militando y gestionando por la patria. Por eso un gran aplauso para Leonardo Fabio. Un gran aplauso para ese gran artista argentino que fue Leonardo Fabio. ¡Un grande de verdad! Estarán juntos allá haciendo cosas seguramente. ¡Gracias!